Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Sus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de los puntos giros en los puntos récords y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 5, primera balota. El número 1 en la segunda balota. El número 3, tercera balota. Y el número 9 en la cuarta balota. 5, 1, 3, 9. 51, 39 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 51, 39. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.